Estoy pasando fatal ahora. Estoy aquí colado en la pared, está nevando. Tengo ganas de llorar y de llegar a la tienda, tío. Yo voy a dormir aquí. Está todo congelado. Lo peor que he sentido es ese dolor. No me dejéis solo, por favor. Bienvenidos un día más al canal y como podéis ver, estamos en el Mont Blanc, la montaña más alta de Europa Occidental. 4.810 metros y vamos a intentar subir al pico. Es la primera vez que hago una aventura así tan extrema. En esta aventura me están acompañando Jaume y Alex. Aquí estamos para vivir esta experiencia. Os tenéis que quedar, no sé lo que va a pasar. Yo creo que va a ser una de las experiencias más extremas que he vivido hasta el día de hoy. Pero estamos ante una de las montañas más bonitas del mundo para mí. Mirad qué vistas. Que empiece la aventura. ¡Vamos! Voy a acojonado, ¿eh? Si tiran me mato aquí. Primeras sensaciones. La verdad que tengo que reconocer que he pasado miedo en el primer tramo. Así que mentalmente hay que ir bien preparado. Porque si el principio ya me ha parecido... No duro, pero las primeras sensaciones como respeto, ¿no? Por no dominar yo mi cuerpo ni todo lo que llevo encima. Al final llevo una mochila con peso. La primera vez que ando con todo esto encima. Tú vas sobrao, ¿eh, cabrón? Que ellos van sobraos. Normal. Nueve añitos escalando, viviendo experiencias como estas. Normal. Espera, espera. Que me ato. Ahí está. Guapa. Esa. ¿Eh? ¿Tú estás como te he parado o no? ¿Tú estás como te he parado? Sí, sí. Seguridad. Aquí estoy atado. Suerte de esto. Venimos de ahí arriba. Y hemos bajado todo esto. Que parece nada. Pero realmente es para asegurar que impresiona muchísimo. Bueno, lo que hay que tener cuidado son con las grietas. Porque aquí te caes y ya te puedes venir a buscar. Si te caes aquí, la has cagado. Os voy a enseñar dónde vamos a dormir esta noche para aclimatar. Para aclimi... Para joder. Aclimatar. 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 Riendo de mi cara todo el rato. Esto es un cachondeo, tío. Madre mía. Pues nada, estamos aquí en la Cumbre Blanca, que es donde vamos a dormir esta noche. Donde vamos a dejar la tienda de campaña. Y para que aclimate... ¿Qué he dicho mal? La Cumbre Blanca. Siguen con el cachondeo porque me estoy inventando todos los nombres. Claro, como no tengo ni idea, pues yo voy diciendo las cosas así como... Pues como sé. Pues nada, estamos en la Valle Blanca. Ahora sí. Donde vamos a dormir esta noche. ¿Te he dicho mal o qué? Estoy cachondeando. Es porque sabes que digo todo mal. Estamos en el Valle Blanco, que es donde vamos a dormir esta noche. Vamos a montar la tienda de campaña. Y para aclimatizar un poco porque... ¿Le he dicho bien? No, tío. No me jodas. Y para aclimatar, y para aclimatar un poco porque ya que vengo de España, subirme unos 4.800 me puede pegar un mal la altura grande. Así que vamos aquí a dormir. Mirad el hueco que tenemos. Os lo enseño. Y aquí vamos a montar la tienda de campaña. Que es de 2. A ver cómo nos metemos. Que es de 2 y somos 3. Así que uno se va a quedar fuera, que lo más seguro es que sea yo, pues voy a pringar, por ser aquí el Nobel en el Mont Blanc. Ellos ya han subido dos veces, es la tercera vez. Y nada, vamos a montar esto. Y mañana a la 1 de la mañana nos despertaremos para intentar subir arriba a la cumbre del Mont Blanc. Sacamos la tienda, lo montamos y lo dejamos aquí preparado. Bueno, ya hemos montado la tienda y ahora, pues para hacer tiempo y porque nos apetece un poco de aventura, vamos a subir ahí arriba, ¿no? Y bueno, tendremos que llegar pronto para ver el atardecer y hacer la comida para cenar un poco y descansar porque mañana nos iremos muy pronto y dormiremos muy pocas horas. Así que vamos a... Vamos allí, a eso sí que se hace con cuerda. Sí, se hace con cuerda, vamos a ver qué tal la arista. Pues venga, vamos allá. No, no, que lo estoy pasando mal, de verdad, ¿eh? Sí. Tengo ganas de llorar y de llegar a la tienda, tío. Tío, si necesitas llorar yo, o sea, como todo el mundo. ¿Verdad que no lloro? Tanto este de nieve daba miedo, el paso ese. El otro día, mismamente, me puse a llorar como si fuera un gilipollas. Es que yo me siento gilipollas, no sé por qué estoy aquí todavía. No, de verdad, o sea, estoy haciendo una cosa que no hace nadie. O sea, la gente viene aquí y bueno, es que... Pero es que por eso mismo, tío, me la he jugado demasiado. Es increíble, ¿no? No, de verdad que no. O sea, no has pasado... No has tenido ningún momento de peligro, te lo puedo asegurar. Sí, eso es. Aunque lo hayas sentido. Se está haciendo de noche, llegaremos de noche. No, 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 no. El tiempo, mira, no se ve nada, tío. Estamos en medio de la nube. No, vamos a llegar de noche, de verdad. De verdad. Porque son las seis y media, como mucho. Tengo miedo, tengo miedo, tío. De verdad que ha estado todo el rato, todo bajo en trozos. Estoy pasando fatal ahora. Estoy aquí colgando en la pared, está nevando. Tengo todas las manos engarrotadas de la fuerza, tío. Sí. Pero bueno, es esto. No sé si se apreciará. Bueno, se acabó el primer día. Menuda aventura. Ya vamos para la tienda de campaña a dormir, a ver qué tal, porque empieza a hacer muchísimo frío. Vamos a comer algo, llevamos todo el día sin comer y a dormir, porque ahora empieza a refrescar bastante. Mucho, mucho frío y mañana nos vamos a la una de la mañana. Son las nueve de la noche. Prácticamente vamos a dormir, nada, entre que cenamos y todo. Y nada, descansar. Pocas horas, porque mañana nos espera lo peor de todo, que es caminar casi ocho o nueve horas hasta llegar arriba. Si es que llegamos, ojalá que sí. Sería increíble. Y un sueño que tengo desde pequeño, desde que dicen Mont Blanc, es un referente para estudiar. Y lo tenía ahí para tachar dentro de la lista de mis deseos y de mis sueños. Así que allá que vamos, esperemos que podamos subir, que mis piernas aguanten, porque voy a descansar muy poco. Y sobre todo, que no me den mal de altura y no tengamos ningún problema. Y nada, a disfrutar, porque esto es un paraíso. Pues ya tenemos aquí nuestra tienda. Yo creo que voy a dormir fuera, ¿eh? Pero puedo flipar. Creo que me voy a poner en ese hoyo de ahí, con mi saco de dormir y mis seis chaquetas y mis térmicas. Y a disfrutar, qué paz. Impresionante. Como vamos a hervir agua y no queremos gastar nuestra agua para beber, vamos a utilizar nieve. ¿Cómo se hace eso? Explícalo. Cogemos nieve. Pues nada, se coge nieve, se calienta y se derrite. El otro día, tío, había una de bichos. Luego, luego el agua con tu pezón. Menuda aventura. Mira, está bueno, ¿eh? A estas horas y a esta temperatura todo es agradable. Es acojonante, ¿eh? Voy a dormir encima del hielo. Cabrones, vais a estar aquí calentitos porque se nota mucho la temperatura aquí dentro. ¿Se nota mucho? Cinco grados seguro. Fuera que estaremos a menos cinco... Esta noche seguro, sí. O más. O más. O más. Madre de Dios. Ellos están durmiendo en esta tienda. Aquí tenemos todo. Pero es que yo me voy a dormir con el saco. Os voy a enseñar mi cama. Yo voy a dormir aquí. En esta puta locura. O sea, prácticamente en la nieve. He puesto esta esterilla y una almohada. Y mi saco de dormir. Así que ahí voy a dormir. Mañana a ver cómo me despierto. Y nada, no me entretengo más. Buenas noches, chavales. Buenos días. Son las una y media de la mañana. Hemos dormido tres horas y media. O menos. He pasado mucho frío. Se ha congelado el saco. No sé si lo podréis apreciar. Está todo congelado. Aún así, dentro de lo que cabe, he podido dormir algo. Una sensación y una experiencia nueva. Nos vamos a preparar. Y nos vamos para arriba. Primera noche, durmiendo en el glaciar. Primera vez en mi vida. Puedo asegurar que no he pasado tanto frío en mi vida. Increíble. Había veces que me quería mear encima del frío que tenía. Habríamos dormido unas dos horas y media. Tres. Muy poco. Y si llega. Jamás en mi vida he visto las estrellas como las he visto esta noche. Solo se me veían los ojos. Miraba para arriba. Toda la Vía Láctea. Impresionante. Así que hay que quedarse con lo bueno. A pesar del frío. Y seguimos. Bueno, pues estamos a 4.000 metros. La verdad que estoy sufriendo muchísimo. Había un momento que tenía mucho dolor de cabeza y mareo. El ascenso es bastante jodido. Hay algunas grietas que va a pasarla. Bueno, yo prefiero ni pensarlo. Ahora estamos a 4.080 metros. Nos queda mucho más de la mitad del trayecto. Y aún más tiene ganas de vomitar. No se encuentra bien. Está siendo duro. Os lo prometo. No me lo esperaba así. Pensaba que sería más paseo. Pero de paseo nada. Lo peor que he sentido. Ese dolor. Pero cuando te deje de doler. Va a ser maravilloso. Ya lo verás. Esos que se están calentando. Esos que se están calentando. Duele mucho, ¿no? Mucho, ¿no? Duele muchísimo. Eso es horrible. ¿Qué tal va? Menos. ¿A que sí? Duele menos. Venga, Dani, tío. Estamos en la parte más técnica de la ruta. Hay que escalar un par de seracs. Está bastante vertical. Y como hay que utilizar bastante los pioles, se te enfrían las manos. Vamos a ver si conseguimos calentarle las manos a Dani. Y seguimos para arriba. Me estoy pasando muy mal. No me dejéis solo, por favor. No te vamos a dejar solo, hombre. No te preocupes. Estamos aquí los dos. Bueno, chavales. Tengo que reconocer que lo estoy pasando bastante mal. He tenido momentos críticos. Ya vemos la cumbre del Mont Blanc, al menos. Llevamos como cinco o seis horas caminando. Hemos subido por aquí. Una auténtica locura. Me ha pasado de todo. Me han congelado las manos. Ha habido algún tramo que no podíamos pasar. Hemos estado un buen rato. Nada. A ver si lo conseguimos. Estoy deseando llegar porque he pasado miedo y de verdad. Recta final. Nos quedan dos horitas. Pero mira donde tenemos ya el Mont Blanc ahí arriba. Estamos recargando energía porque ha sido muy duro. Yauma creo que ha ido a cagar. Joder, qué pino. Muchos me preguntaréis. ¿Y dónde hacéis vuestras necesidades? Aquí todo el mundo mea y caga donde puede. Yo tengo que decir que pipí sí. Lo otro me lo guardo y cuando llegue a un sitio medio decente. Porque si no... Se queda un manchurrón de color negro. Es que tío, estamos a nada de subir al Mont Blanc y todo el mundo está aquí bajando peso. Está bajando peso. Claro, como tienen que bajar. Hostia, el de rescate. Aquí, aquí. Pues nada, no ha venido. Ahí tenemos el pico del Mont Blanc. Gracias al Super Alex y a Super Jauma que está por ahí. Y me han ayudado muchísimo porque tengo que decir que lo he pasado muy mal. Y he pasado más miedo que en mi vida. Nos quedan 300 metros para conquistar la cima y luego bajar unas 4 horas. Así que a ver si lo conseguimos. Muy feliz pero a la vez me encuentro fatal. Me duele mucha cabeza y el cansancio ya se acumula. Y contra eso no se puede hacer nada. Porque luego nos toca casi 4 o 5 horas para bajar. Dormiremos en un refugio. Y por fin estoy deseando comerme una pizza. Estamos a 35 minutos de la cumbre del Mont Blanc. Vamos a conquistarlo. Mi caso, no sabe ni lo que dice. No, están a 35 metros y a 2 minutos. A 2 minutos de conquistar el Mont Blanc. No me lo creo ni yo. Después de un esfuerzo de más de 10 horas caminando y escalando sobre hielo. Lo vamos a conseguir, tío. Hemos sufrido, bueno, he sufrido muchísimo. Y mirad qué vistas tengo aquí a mi espalda. En lo más alto de los Alpes. A 2.810 metros vamos a subir. A 4.000, tío. Estás que tengo un cansado que ya no sabes ni lo que dices. Yo tengo más de altura ya. A 4.810 metros. Nuestros últimos 30 metros. Qué locura, tío. No me lo creo todavía. Lo vamos a conseguir. No me lo creo. No lo hemos conseguido. No puedo ni hablar. Se me caería la lagrimilla, pero es que ya se me cae el frío y el dolor de cabeza que llevo y no siento las piernas. Guau. Impresionante. Guau. Qué puta barbaridad, chavales. Muchísimas gracias. Bueno, ya hemos conseguido el objetivo. Estamos en el punto más alto del Mont Blanc. Tengo que reconocer que ha sido una experiencia muy dura, a la vez muy bonita y para recordar para toda la vida. Es una de las cosas que tenía para tachar en la lista de antes de morir y lo hemos conseguido. Yo pensaba que no porque la verdad es que ha sido muy técnico. En algunos momentos me ha agobiado muchísimo. En algunos momentos que quería tirar la toalla, pero al final no lo he hecho. Así que nada, chicos, darle un likeazo porque se merece un likeazo este vídeo después de todo lo que he hecho para subir aquí. Ya por algo personal mío, algo que me hacía muchísima ilusión y de probar una experiencia como esta. Y suscribiros al canal porque si vienen muchas aventuras y esta es la primera de muchas. Así que espero que os haya gustado y muchísimas gracias desde el Mont Blanc. Lo hemos conquistado, chavales. Lo hemos conseguido. Y aquí mis pelos congelados, pero me da igual. Los protagonistas son ellos. Gracias a ellos me han tenido que aguantar. Y nada, que me ha hecho muchísima ilusión compartir esta experiencia con vosotros. Y espero que sea la primera de muchas. Desde el pico del Mont Blanc nos despedimos, chavales. Pues nada, hasta la próxima, ¿no? ¡Gracias!